Hamburguesas Frigor, así de rica, así de rápida, presenta Cruceños de Oro Hoy le presentamos a Federico Morón, un joven de 27 años, publicista y amante de la innovación. Su carácter osado e intépido se apoderaron de su vida y su carrera, dándole un toque único a todo lo que hace. La verdad yo no creo que sea un Cruceño de Oro, porque yo no creo que los escritores son gente tocada por la varita mágica. Y si de algo sirve este librito es porque demostrarle a la gente que el ciudadano común y silvestre como yo de aquí puede animarse a hacer un librito, porque la creatividad es un músculo con lo que todas las personas nacemos. Su nueva hazaña es un libro titulado Los estados del gato negro. Con su toque de ingenio juega con el mundo del Facebook, que hoy en día es una constante en la vida de las personas. El libro salió sin querer queriendo, yo no sabía que estaba haciendo un libro, yo solamente me divertía como niño haciendo mis estados de Facebook. Me ocupé de acomodarlos todos mis estados, hacerles explicaciones para que el libro sea incluyente, para que todo el mundo pueda entenderlo, porque yo el libro se lo hice para mis padres. Como ellos no usan Facebook y no usan tecnología ni nada, yo hice explicaciones como para que todo el mundo pueda entenderlo. Sus amigos y parientes revelan que Federico siempre ha sido una persona que le pone el corazón a todo lo que hace. Y que esta nueva sabía de escribir un libro los ha sorprendido a todos. Hasta el momento de hoy, él no cree que es un escritor, sigue siendo un niño que solamente se divierte con sus ideas locas. Cuando vi el libro dije, esto es una bomba. Lo vi en esos correteos, pero nunca tuve idea. Pero me sorprendió con un buen libro. Por ser un gato negro, loquito y animarse a escribir un libro. Federico Morón es un... ¡Señor oro! Ambuguesas Frigor. Así de rica, así de rápida. Presenta. Cruzeños de Oro.